Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey? Hasta mero arriba a la derecha, compadrito 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombreros tirando fiesta, hechos madre en la troca Peor que el viejo oeste, pero si es como nos gusta en el noreste caliente 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombreros tirando fiesta, hechos madre en la troca Peor que el viejo oeste, pero si es como nos gusta en el noreste caliente Exprime limón, para hacer la mechalada O matar el calor, que me lleva la chingada De palma le voy gozando, con las bolitas tortorriando Haciendo y bailando y después buscando No me digas que no, ya le encontró este, le cantó Ja, 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 si ya te vi, jade a mi no 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombreros tirando fiesta, hechos madre en la troca Peor que el viejo oeste, pero si es como nos gusta en el noreste caliente Bailando el cumbión y cotorriando el acordeo Para que nunca termine esta canción Bueno pues, saca el carbón Ya no te hagas hoy y saca Las ellas me dijeron en la esquina que tú las traías Escurriendo en hielo, escurriendo en el guía Y que tú solito con ellas no podías El árbol reventó en botón, arrasó en el trocón Echando cotorreo por constitución Entre el cometa sube a que pinche calorón Y este pinche puñeta se levanta con cartón Tira para el sur, tira para el oeste Pero este es el noreste 45 grados Un chingo de cervezas y un montón de sombreros Tirando fiesta, hechos madre en la troca Peor que el viejo oeste, pero si es como nos gusta en el noreste caliente Y este es el colorido de pinche calorón Y con todas las cervezas te quito su sabor Cállate de afuera Si ahorita lo arreglamos con clamato con limón No le pegues al llorón, cabrón Sobres camaradas, jálate pa'l depo Vámonos por chévere fría Y pasamos por los diálogos Pasamos por el disco de Ramón y su acordeón Y después a mi cartón Pa' sacar un billetón Para que hay cinco grados Un chingo de cervezas y un montón de sombreros Tirando fiesta, hechos madre en la troca Peor que el viejo oeste, pero si es como nos gusta en el noreste caliente 45 grados Un chingo de cervezas y un montón de sombreros Tirando fiesta, hechos madre en la troca Peor que el viejo oeste, pero si es como nos gusta en el noreste caliente 45 grados Un chingo de cervezas y un montón de sombreros Tirando fiesta, hechos madre en la troca Peor que el viejo oeste, pero si es como nos gusta en el noreste caliente ¡Gracias!